Marta, pues qué guapa verte ahora también, ya de nueva cuenta, regresando a las novelas. Muchas gracias, qué lindos, muchas gracias. Aquí feliz de la vida, feliz, encantada de que ya estrenamos este 4 de noviembre, seis y media de la tarde, con Amor Amargo, que está bien bonita, y con un personaje que de verdad les va a gustar mucho. Es una villana, pero que no les va a caer gorda, se van a divertir, se van a reír mucho. ¿Cómo te has sentido con este personaje? Ay, no sabes lo que me he divertido. No tiene ni idea lo que me he divertido y lo que estoy amando la comedia, porque pues pocas veces se tiene la oportunidad de hacer comedia, y en este caso este personaje es esa dualidad del melodrama, pero la comedia y la comedia de situaciones, entonces lo hace muy divertido al personaje. Más que odiarla, van a decir, ay, esta mujer, les va a dar mucha risa. De todas maneras siempre recuerdan a los villanos, ¿no? Aunque sea ahorita de otro tipo, pero qué mejor. Por eso los villanos son mis favoritos. Ahora sí que mi villano favorito, siempre amo las villanas y amo hacerlas, pero en este caso la estoy disfrutando como no tienen una idea. Me río mucho y eso, y sobre todo el staff, el equipo técnico que lo está disfrutando y ves cómo se ríen, se atacan de la risa. El otro día hice una escena donde pues se me salió sola, salen las ideas solas, y todos empezaron a aplaudir y es el mejor regalo que me puedo llevar de este personaje, ¿no? Pues ya sabemos que siempre has estado activa, pero ¿qué significa ahorita regresar a Televisa y pues estar con este papel, ¿no? Pues siempre he estado acá. Pues la verdad, una gratitud enorme, una gratitud impresionante. Cada vez yo creo que agradecemos más el trabajo porque pues hoy en día agradecer la salud, que estamos activos, que estamos con salud y que gracias a Dios pues hacemos lo que tanto nos ama y nos apasiona. Entonces, mucha gratitud. ¿Qué experiencia va a esperar el público con este personaje que tienes? Que ya todo el público sabe que eres una villana buena, muy buena, pero en este papel, ¿qué es lo que el aprendizaje que retomas? Debería de aprender de ella. Yo soy todo lo contrario de mis personajes. Pues mira, he aprendido mucho como actriz. He aprendido mucho porque es un personaje muy complejo, no es nada sencillo, no es nada fácil. Y eso me da mucha satisfacción, ¿no? Ver que cada vez estoy haciendo personajes con... Pues te exigen otro nivel en tu capacidad como actoral o como actriz, ¿no? En este caso estoy aprendiendo al 100% y sobre todo rodeada de actores que me están enseñando y de los que me estoy empapando mucho como Arturo Peniche, como Daniela Romo. Casi no he tenido la oportunidad de estar con ella en escena, pero aprendo de escucharla, ¿no? Entonces todo eso que yo me estoy llevando ahorita sé que me va a servir para lo que sigue. Oye, el otro tema rápidamente. Tú comentabas en algún momento, o comentaste que ahora también que Gabriel estaba soltado, a lo mejor podrías darte una oportunidad. Sin embargo, se le acaba de ver de nueva cuenta con Irina, pero ellos dicen que no han regresado. Tú has podido hablar con él, si te darías una oportunidad, ¿cómo estarías? No hablo ya de ese tema, yo ya ese, mira, bien cerrado está ese libro. Tengo tantas cosas que contar y tan feliz de poderles decir de gracias a Dios de trabajo que esos temas de verdad no es mala onda, pero ni yo estoy enterada ni hablaría de nada. Bueno, pero no estaría cerrada, digo, tienes una buena impresión de él. Bueno, siempre, siempre, sí, por supuesto, es un caballero y es un señor educado y los mejores recuerdos de mi vida, ¿no? Excelente. Pues muchas gracias. 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 Gracias a ustedes. Gracias.